... Una vez más tenemos que denunciar que el Gobierno español ha optado por fórmulas del pasado a la hora de afrontar la resolución del conflicto asco, en este caso con el juicio contra 28 jóvenes agarciales por el mero hecho de hacer política en clave independentista y socialista. Tenemos que denunciar que cuando en el mundo observamos con cierta envidia que los conflictos se resuelven mediante el diálogo y el respeto a la voluntad popular, en el caso de Euskal Arria el Estado español pretende volver a las fórmulas de imposición y represión como una inviable fórmula de resolución. En primer lugar, dar las gracias a Martín Garitano y a la Diputación de Guipúzcoa por recibirnos. En los últimos meses hemos recibido mucho apoyo por parte de ciudadanas y grupos, pero nos parece importante que al igual que el pueblo también las instituciones se posicionen en unas situaciones tan injustas como las que consideramos que es este juicio. Creemos que en estos tiempos los ciudadanos vascos queremos dar pasos para buscar una resolución democrática al conflicto y creemos que estos juicios en sí mismos son un ataque a esas ansias de conseguir un escenario donde todos los derechos sean respetados. Con esto también decir que le vamos a dar a Martín Garitano un dosier con los datos de nuestras causas y también le daremos un documento que hicimos público el domingo pasado en Guernica que lo vamos a utilizar durante los próximos meses para conseguir adhesiones de ciudadanas pero también de grupos.